Tuvo una relación muy particular con el fallecido cantautor Diomedes Díaz. Alberto un tipo caribe, mar, playa y el vallenato. Alberto tuvo una vida antes del seminario, una vida normal, una vida donde tuvo sus novias. Y con esas canciones de Diomedes, Alberto enamoró, a Alberto le gustaba. Y el sentimiento que le ponía Cacique en su letra, en su música. Entonces eso influenció mucho en la vida de él. Y yo intenté enamorar, no me fue bien, pero intenté enamorar con Te Necesito, con Te Quiero Mucho. Que fueron esos éxitos, eso debe ser 82, 83 de Diomedes. Eran ídolos, ¿verdad? Y a partir de ahí lo seguí. Además que a mí me parecía genial su capacidad de conectar, su poesía. Era un campesino poeta. Yo no me atrevo a hacer juicios y yo no puedo decir, más allá de las vidas personales, yo no puedo decir que admiré su vida personal porque no es cierto. Pero su poesía sí. Tú sabes que esa música de Diomedes lo mataba y todas esas cosas. Y a nosotros también nos gustaba. Que la primera vez que yo lo visité en Barranquilla, nosotros hicimos amigos en Bogotá. Y luego él se fue a ir a Barranquilla. Y la verdad es que yo lo visité en Barranquilla, fui a misa. Y el man arrancó la homilía cantando un verso de Diomedes. En la homilía, o sea, se termina el evangelio. Que pegaba muchísimo para eso, porque esa es la magia de los que hablan bien. Que logran encontrar estas metáforas y estas ilustraciones. Y la gente muerta la risa y yo diciendo, está pintado este man. Pues éramos muy jóvenes. El sueño de conocer a su ídolo musical se le cumplió mientras oficiaba el sacramento del bautizo a Moisés, uno de los hijos del cacique. La ceremonia en Barranquilla estaba prevista para las dos de la tarde y Diomedes llegó a las seis. Yo dije, lo regaño. Puede ser mi ídolo, pero lo regaño. Porque tiene que aprender. Es que como uno va a asistir a las dos y va a llegar a las seis de la tarde. De pronto entra Diomedes. Diomedes era un sol. Entró y esa vaina se iluminó. Y me buscó, me miró a mí y se fue a un de mí. Y me dijo, hey, me han dicho que tú eres diomedista. Pero qué va, yo soy linerista. ¡Cacique! A partir de ahí fuimos amigos. Llegó tarde. Siempre llegaba tarde a los conciertos y él le comentó eso. Padre, yo siempre he llegado tarde a todas partes. Siempre he llegado tarde a todas partes. Pero padre, no se preocupe que yo soy linerista. Seis de la tarde, 40 minutos. Mucha atención que acaba de fallecer el cantante de música vallenata, Diomedes Díaz. ¡Se vive, se siente! ¡Diomedes está presente! ¡Diomedes está presente! ¡Dímele a Jesús Cristo presente! ¡Se vive, se siente! Me dio muy duro su muerte, muy duro. Lloré, lloré, lloré al cacique. Es que además era, musicalmente a mí me alimentó musicalmente. Y lo lloré, claro que sí. Me hizo falta. No pensé que fueran a brotar lágrimas de sus ojos por la muerte, pero para qué, sí se sintió bastante. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.